muy buenas amigos de carreras por montaña estamos hoy también con un viejo conocido carle floff muy buenas car como estás qué gusto jorge qué gusto de verdad un placer aquí al otro lado del charco como decimos pero muy familiarizado conversar contigo siempre es un gusto y para los que no lo conozcáis que imagino que seréis que seréis bien pocos la red love es bueno es un corredor ecuatoriano suizo ecuatoriano vamos creo que de hecho tienes la doble nacionalidad si por algo se daba a conocer carla ha sido por su gran rendimiento en los retos de altura en las montañas algunas de las montañas más altas del mundo fueron muy sonados no como como os podéis imaginar los retos que hizo en el en el final y en la concagua en el timanjaro donde bateó marcas que estaban previamente en manos de kilian jornet pero desde luego que car tiene muchos más retos a margen de los que los que ya ha hecho y estamos aquí para presentar uno que le viene ya porque en apenas unos días se marcha para el macalú la quinta montaña más alta del mundo claro cómo estás son unas horas unos días antes de marchar se duerme bien por las noches estás nervioso sí sí hoy la verdad es que es un sueño de vida poder al fin al fin y al fin llegar al mundo de los himalayas de los ocho miles es algo que desde muy pequeño tenía en mente sin embargo es un mundo muy costoso y se me ha quedado ajeno por muchos años por muchas temporadas siempre he dicho esta vez voy a ir y no podía y no podía y no podía hasta que esta vez finalmente se alinearon las estrellas y me estoy juntando un a un gran equipo de montañistas me voy con mi compañero de de cordada mi compañero infallable de récords que es de nicolás miranda que para él también es su primera experiencia en ocho miles así que los dos estamos realmente muy muy enfocados y y bueno ya te voy a contar un poco de la preparación pero nos juntamos con con bueno con el legendario topo mena que es es un gran amigo de nosotros aquí en el ecuador topo mena esteban mena es tal vez el montañista en la actualidad del ecuador con más trayectoria en himalayas nos vamos con su compañera de vida que es la carlita carlita pérez que también tiene un currículum muy muy poderoso es una de las latinoamericanas más exitosas en en cuanto a ascensionismo de de ocho miles esos han han dedicado su vida a los ocho miles tienen al menos uno dos ocho miles por año que van a encarar así que su experiencia su currículum nos ha ayudado bastante también en saber cómo planificar cómo que llevar y nos vamos a juntar también con adrian ballinger que es un montañista americano que tiene muchísima trayectoria es dueño de alpenglow expeditions es alguien con el que recién he tenido contacto y se ha portado de la mejor manera así que nos estamos viendo básicamente carla adrián que nicolás y yo sin oxígeno topo va a guiar una una pasajera americana y aprovechando que somos varios los que vamos a subir sin oxígeno pues vamos a dividirnos un poco fuerzas estrategias de ayudarnos mutuamente y qué mejor que aprender de aquellos que ya lo han hecho varias veces que ya entienden qué material llevar que cuáles son las consecuencias de dormir en campos altos y sin oxígeno a que hay que cuidar y tal entonces ha sido una gran escuela para mí que pero sin duda alguna siempre uno piensa saber mucho sobre el speed climbing y saber mucho sobre el montañismo pero hay que ser súper sinceros yo he estado 13 veces en la cumbre de la concagua que tienen cerca de 7 mil metros pero de los 7 mil no he pasado y para mí es una gran incógnita cómo se va a sentir el cuerpo más allá de los 7 mil metros cómo va a ser incluso el pasar las noches a esa altura y pues bueno eso es algo que me tiene a mí lógicamente muy nervioso y por ende estos últimos días respondiendo tu pregunta puntual estoy organizando todo chequeando seguros chequeando dejar todo en casa en orden tengo dos niños no puede faltar nada dejando algunas entrevistas trabajo que a la final yo no solo vivo del deporte también tengo mi trabajo entonces dejar todo lo mejor posible porque va a ser creo que la primera vez que me voy a desconectar del todo por por muchas semanas así que eso va a ser un challenge también oye mucha gente antes de arrancar no a centrarnos en el tema del macalú mucha gente conoce un poco más por tu vertiente como corredor aunque desde luego la altura y el sobre todo el la esencia del montañismo ha estado siempre en tu en tu actividad pero digamos que se le pierde a un corredor especial como tú a tantos metros de altitud es una excelente pregunta jorge porque si bien yo soy un montañista yo crecí como montañista tengo mi formación como guía de montaña el el montañismo que yo practico es un montañista montañismo fast and light el montañismo muy ligero muy rápido por lo que ya no sé ya no es catalogado montañismo como tal es más un tema atlético es por eso que viene más de la rama del trail running sin dejar nunca el origen que es la montaña del conocimiento la experiencia pero yo estoy empacando mis ilusiones al macalú mucho más enfocado en el fast and light que el montañista clásico que se va a estar ahí metido dos meses en los campamentos esperando esa última ventana para poder subir con oxígeno no o sea en mi caso es algo muy muy retador de subir sin oxígeno si se puede dos tres veces la montaña como un entrenamiento tengo previstos si la montaña nos permite si mi cuerpo me lo permite incluso intentar hacer el récord del mundo en velocidad de del macalú tengo mucha ilusión en ver cómo me siento sin embargo no quiero anunciar algo que no esté en mis manos por temas climato ecológicos que sabemos que muchas veces el deportista es muy criticado cuando anuncia algo y ni siquiera tiene ni siquiera el intento exacto entonces a veces no está en nuestras manos el tema del clima y no está en nuestras manos incluso cómo se va dando la hasta la hasta las mismas condiciones es el macalú es una montaña conocida por por su por su cantidad de nieve es por sus flancos peligros de avalancha eso podría causar ojalá que no sea así ojalá que la montaña nos permita subir pero si mi preparación ha sido muchísimo más atlética que montañística corriendo todas las semanas casi 25 kilómetros diarios trotando rápido subiendo con peso entrenando con hipóxico he hecho un entrenamiento muy sólido los últimos 15 días con hipóxico por más de que uno dice sí pero el car vive en altura qué onda por qué entrena con hipóxico sí pero una diferencia es entrenar a 2.400 metros donde vivo versus estar entrenando 6.200 hemos tenido un invierno y sí por más que en ecuador no tengas temporadas hemos tenido un invierno muy fuerte hemos tenido lluvias como hace 50 60 años no hemos tenido las montañas están llenas de nieve llenas de peligros entonces estaba yo es nervioso de no poderme aclimatar debidamente por las por la climatología y para ese tipo de cosas es excelente esta tecnología que existe ahora que tengas esas máquinas que puedas entrenar con hipóxico con 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 justamente con tratar de asimilar la altura de poder estar con tus hijos en casa y poder estar al mismo tiempo asimilando los 6.200 metros de altura leyendo un libro ayuda por supuesto desde luego y una práctica que cada vez vemos más más extendida oye antes de que te entra bueno que nos expliques un poquito la preparación y así llama la atención que hay un poco la elección de la montaña no sé porque al final de los 7.000 metros a los 8.500 que tiene casi el Macalu y además es una montaña mucho más técnica que otros 8.000 que podías encontrar digamos más accesibles porque habéis elegido el Macalu pues te respondo muy fácilmente porque es la que se nos dio la oportunidad de ir teníamos la oportunidad tanto de irnos al Macalu como también irnos al Daulajiri pero el Daulajiri era un 8.000 bajo era una expedición que no conocíamos a nadie nosotros latinoamericanos somos una personas que nos queremos sentir cómodos nos queremos sentir queridos y pues en esta expedición venía gente conocida venía gente que aprecio mucho que nos ha cuidado mucho y por ahí tuve la suerte de estar con Adrián aquí en diciembre se vino a casar en Ecuador con su esposa y con sus amigos estuvo Alex Honnold también aquí subí con Alex Honnold del Cotopaxi y nos hicimos amigos ahora mismo estoy trabajando justamente con la misma agencia que Alex Honnold en el tema de marketing entonces se han ido abriendo muchos caminos gracias a ellos y dije bueno es una oportunidad también hasta incluso a futuro de poder trabajar juntos en ciertos proyectos en hacer cosas juntos entonces claro la altura uno dice sí tienes mucha razón son casi 1.600 metros más de lo que hemos estado anteriormente en nuestras vidas pero también tengo el reloj de arena de que quiero hacer el récord del Everest ya o sea si Dios quiere el siguiente año estaré en estas fechas ya ahí aclimatando este era el objetivo e incluso me iba a ir directo al Everest pero dado que cerraron el lado chino el kumbu me parecía muy delicado estar haciendo secciones de entrenamiento con muchísima aglomeración de gente tal vez un poco atado también a las expediciones que van a estar ahí siempre es una montaña que hay mucha gente es una montaña que está en los ojos de todos entonces a la final puede ser polémico estar corriendo y entrenando mientras otros se juegan la vida en el kumbu por eso decidí tal vez no ir al Everest de este año sino más bien justamente ir a una montaña lo más alta posible para tratar de sufrir y ver qué es lo que puede suceder en mi organismo porque si bien no le tengo miedo a los 8.000 metros si le tengo miedo a dormir en la altura o sea es algo que incluso hace poco estaba escuchando una entrevista que dio Kilian con David Koehler y hablaban justamente sobre el mismo fenómeno de evitar dormir noches en la altura porque tenemos tal vez un cuerpo muy entrenado y eso hace que en las noches se te baje demasiado el pulso y empieces a sentir esa fatiga el dolor insoportable de cabeza te desgasta demasiado dormir en altura entonces es algo que siempre le he tenido incluso en el Aconcagua siempre he sido de las personas que ataca desde más abajo las montañas porque siempre el dormir en altura nos hace daño a los deportistas muy interesante la verdad lo que comentas oye cuéntanos eso la preparación cuánto tiempo llevas ya enfocado en la preparación y cómo es el trabajo este con la máquina de epoxia que bueno para el que no la conozca que yo desde luego muy poco pero bueno es una máquina que simula unas condiciones de poco oxígeno lo cual simula estar a cierta altitud en función imagino del porcentaje de oxígeno pues te simula una altitud u otra no simula otras características como pueden ser la temperatura, el viento o X pero sí que te puede dar una primera impresión de cómo responde tu organismo a esa falta de oxígeno pues sí te respondo las dos preguntas la primera pregunta desde diciembre yo le venía dibujando un poco mi temporada y viendo qué iba a pasar con el COVID en enero otra vez hubo un gran pico aquí en Ecuador en donde todas las ilusiones otra vez empezaron a desvanecerse y empecé a ponerme nervioso de que otra vez íbamos a tener un año complejo gracias a Dios no pasó de una especulación y por fin se están abriendo fronteras no solamente a nivel de Himalaya sino también al resto de proyectos que yo tengo este año como el Carstens Pyramid como el Vinson y por ende dije perfecto este año vamos con todo vamos a un 8000 esa es la expectativa y como todos los años empiezo mi temporada en el Aconcagua la Aconcagua fue un año muy difícil este año llevo trabajando 13 temporadas en el Aconcagua ya se me podría considerar un zorro viejo ahí sin embargo yo tenía la idea de tal vez una vez que terminara de guiar intentar romper mi propio récord de la Aconcagua pero fue un año tan difícil porque cerraron la temporada a la mitad del tiempo es decir tenías un tiempo muy limitado para estar dentro del parque y la cantidad de gente que entró a la Aconcagua este año fue absurdo o sea fue a tal punto que el último día que yo llegué a entrar a la Aconcagua entraron 330 personas con nosotros y si es que bien se le había reducido la temporada para evitar un poco la aglomeración pues fue justamente lo opuesto o sea no había donde poner un pie tuvieron que hacer nuevos sitios para poner las tiendas porque ya no cabían las tiendas en el campamento base los comedores eran por turnos entonces de bioseguridad nada o sea era simplemente me alegré mucho de ver gente por la Aconcagua porque tengo muchísimos amigos allá y tienen trabajo y Dios quiera que tengan trabajo pero fue un año complejo tuvimos gente contagiada en expedición gente que me tocó aislar en Mendoza entonces mi cabeza estaba a mil estaba 17 personas a cargo llegué a Mendoza perdí un par de kilos de peso por estar ahí de papá de psicólogo de llenar documentos de un estrés total y de ahí claro llegué a Mendoza y me quedaban dos días y cerraban la temporada entonces era imposible cambiar el chip y ya enseguida otra vez ir por un récord el siguiente año si quiero ir a la Aconcagua a por mi récord y abrir una nueva ruta que ya te de contar esto en otra entrevista una nueva ruta y claro entonces vine bien aclimatado dormí incluso dos noches en cólera a 6 mil metros con mi expedición y se cumbre con mi gente cumplimos el sueño de muchos y al regresar de mi bien regreso de la Aconcagua a los últimos días de febrero mi mujer se rompe el pie caminando y pues tenemos una bebé recién nacida tenemos un niño de 5 años entonces dije ok y ahora ella me dice por Dios no te vayas a las montañas necesito que me ayudes a llevarle al niño al cole necesito que me ayudes hasta en casa con las cosas más básicas no puedo ni amarcar a la niña entonces dije perfecto voy a preguntar si me pueden prestar esta máquina de hipóxico sé que había escuchado había visto videos de mismo Adrian Ballinger o de Emily Hamilton que habían hecho estas aclimataciones igual Kilian cuando se fue a Choyu entonces dije bueno de algo de servir seguro de algo de servir porque siempre he sido el montañista muy empírico que no cree en eso porque decía lo mismo que tú que no tienes la asimilación real del viento, del refugio, de la mala noche, de todo esto pero dije bueno hagámosle lo más real posible me prestaron una máquina que es una máquina costosa de hipóxico que es una máquina pesada llevas a casa, es un motor, tienes 12 niveles el último nivel asimila los 6200 metros de altura que ya es bastante alto y bueno normalmente se debe hacer esto asistido con un médico te puede dar hasta un paro cardíaco entonces me conoce la gente me dijeron haz lo que tú quieras con la máquina sabemos que no te vas a morir así que entrena y pues ya sabes yo soy un poco salvaje cuando entreno y pues enseguida a los tres días me empecé a aburrir del programa que me dieron y dije no vamos a ponerlo a toda madre esa máquina entonces dormía 6200 entrenaba 6200 y la doctora me decía pero espérate eso era el final el último día no el día 3 y dije no vamos ahora voy a hacer 12 días de solo a tope la máquina y claro que es lo que causa el hipóxico el hipóxico causa una asimilación real de la deficiencia de oxígeno que tú tienes al respirar en altura es decir la máquina te da el aire que te enrías a 6200 metros de altura es decir si tú tienes enseguida empiezas a hacer ejercicio te empieza a faltar ¿no? te empieza a faltar el oxígeno y claro empiezas a esa desesperación de querer quitarte la máscara pero en eso está el secreto de lo que es incluso mejor el hipóxico que estar ahí afuera ¿por qué? en ciertas cosas porque el estar con la máscara te da claustrofobia y yo creo que eso te da también a veces las carpas arriba en la montaña las tiendas en la montaña cuando estás arriba y te empiezas a sentir como que como que no te recuperas con la respiración viene esa facilidad de coger el oxígeno ¿no? y en eso en un himalaguista veloz no entra ni en discusión al final llegaría a ser hasta polémico que tú estés usando oxígeno entonces el haber entrenado con la máscara te enseña que todo está en la cabeza que tienes que calmarte que tienes que relajarte que tienes que cerrar los ojos y asimilar esto y lo que sí es muy real con la máscara es que tú saturas 65 a 72 o sea realmente súper bajo mientras estás entrenando y tú puedes realmente presionar esa saturación al tope es decir tú puedes hacer hasta piques, intervalos porque sabes que puedes sacarte la máscara y tienes oxígeno y no te vas a morir entonces sí, yo sí creo mucho en ese futuro de entrenar en altura a nivel de casa o sea de tener esto en casa incluso en Estados Unidos hay gente que tiene las altitude tents tiene los cuartos de los gimnasios y todo y eso es mucho más real en un país montañístico que vive a nivel del mar que justamente es un poco paradójico ¿no? nosotros en cambio siempre hemos sido de esas ciudades que decimos no, no, la altura no es problema vivimos a 3.000 metros me voy al banco a 3.000 metros me voy a comprar algo a 2.500 metros pero ese es un tema muy, 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 muy racional en el sentido de que por más de que tú vivas en altura eso no te va a dar la aclimatación para un 8.000 te puede dar una cierta ventaja hasta el base pero del base para arriba tú vas a ser exactamente igual de mortal que cualquier otro entonces me pasa mucho con los montañistas ecuatorianos que piensan que porque viven en Quito no va a ser difícil subir un 5.000 y es como que no, no a los de la costa que les cueste pero a nosotros no y muchas veces pagan pagan como decimos la montaña te pone en tu lugar y en esta ocasión yo sí he sido súper, súper enfático en el tema de aclimatación porque le tengo mucho respeto a la zona de la muerte a estar ahí porque muy probablemente estaremos solos allá arriba cuando estemos entrenando entonces es importante estar de más entrenado a que de menos entrenado desde luego oye cuéntanos más detalles de cómo ha sido porque entiendo que digamos que has pasado la máquina te has pasado el juego el tercer día no sé si qué tipo de entrenamiento qué tipo de velocidades llevabas cuando utilizabas la máquina incluso si la utilizabas también para dormir para dormir, dormir no sé si en tu cama con la máquina al lado cuéntanos qué has hecho con la máquina y cuáles han sido las conclusiones que has sacado de estos pequeños estudios que digamos tú solo te has podido hacer sí, perfecto te cuento era un programa de 15 días en donde no debes pasarte los 15 días porque necesitas recuperar el cuerpo también luego y en estos 15 días entrenaba yo doble jornada la primera jornada era activa y la segunda era pasiva es decir la una en ejercicio y la otra en descanso entrenaba un día en la trotadora en la banda para correr con una mochila de 15.5 kilos de peso pesada con la máscara a la inclinación al máximo de la inclinación posible de la máquina y tratabas de ir entre 5 y 8 kilómetros por hora ya 8 tienes que trotar lógicamente a 7 igual pero a 5 todavía es una caminata rápida en donde se te sube mucho el pulso sube a 155 que bueno no parece mucho pero sí es mucho en montaña estamos acostumbrados a tener un pulso muy bajo y bueno y la saturación baja entonces a tal punto que tú necesitas a ratos agarrarte de la máquina para no caerte porque claro estás con el tubo no puedes ver al frente y esto hacía un día trotadora y un día bici estática la bicicleta estática el spinning como le dicen en Estados Unidos eso era eran entrenamientos más largos pero claro ya no tenías el peso y el objetivo siempre en el entrenamiento pasivo era estar cerca del 70 de saturación es decir el número 70 72 por ahí tratar de poner el ritmo que tú tengas que poner para llegar a esa saturación posiblemente si eres menos entrenado va a ser más fácil bajar a 70 y entre más entrenado estés tal vez haya que ponerle más ritmo a la cosa y luego claro te desconectas tienes un poco de mareo porque tienes una inhalación inmediata de oxígeno tienes que comer descansar después de la primera semana ya incluso me hacía falta un poco correr empecé incluso a entrenar fuera del hipóxico a trotar un poco fuera del hipóxico y en las noches claro al ser padre de dos niños también no es que te puedas conectar cuando tú quieras así que esperaba un poco que mis hijos estén dormidos a las 9 de la noche podía conectarme 4 horas diarias en donde te asimilabas la altura te descansabas leías un libro veías una película y luego luego de los tercer del tercer cuarto día ya empiezas como que a dormir no profundamente no es que te repare el cuerpo pero descansas incluso me acuerdo que mi mujer un día vino y me empezó a despertar y me dijo estás bien porque solo se solo se movía la máquina y esa se asustó y le dije no tranquila ¿qué es lo que sentí luego de acabar con el hipóxico mucha fatiga mucha fatiga porque claro tu cuerpo le sacas del aire le estás exprimiendo al tema de circulación al tema incluso de transporte de oxígeno en el cuerpo entonces sentía que tenía un pulmón gigante iba a correr y sentía que mi pulmón como si es que psicológicamente estaría más grande y lo que hice inmediatamente es una prueba de esfuerzo hice una prueba de esfuerzo me saqué sangre también para ver cómo estaban mis valores y lo primero que nos dimos cuenta es que estaba muy desgastado me faltaban muchísimos minerales estaba deshidratado tenía los valores de uria por ejemplo súper altos y eso eso indicaba básicamente que mi hidratación estaba miserable me picaban los ojos me picaba la cara y eso es porque porque bien no te recuperas en temas de hidratación y es muy real en la altura estamos hablando que incluso se incrementa con el factor de sol con lo que te deshidratas dentro de la tienda con el hecho de que tu cuerpo tal vez no le apetezca tanta comida tanta hidratación porque estás de por sí agotado entonces estas últimas dos semanas que ya estoy trabajando sin el hipóxico estoy incluso tomando sales estoy tomando sales para rehidratarme bien estoy tomando incluso estas marcas de aguas que te ayudan cuando tienes diarrea por ejemplo a recuperar realmente la flora intestinal e incluso tomando algo de suero que me ayude un poco a recuperarme bien el tema de hidratación que la piel que los ojos que todo esto se recupere al paso y vengo a hacer ahora las últimas dos semanas que ya empezaron hacer ya los últimos entrenamientos de altura ayer estuve corriendo a 4500 metros estoy yéndome mañana al cotopaxi a correr estoy yéndome la última semana antes de viajar a dormir en la cumbre del chimborazo que tiene 6267 metros y eso es algo es muy importante y algo que es importantísimo también es por más de que tú entrenes en este punto es más importante no enfermarte porque es va muy de la mano va muy de la mano como en una carrera que tú dices como que tengo que entrenar más tengo que entrenar más tengo que entrenar más y boom llegas enfermo a la carrera y se va todo al piso entonces en este caso he tenido días que te levantas agotado y dices no hoy no voy a entrenar tengo que cuidarme es una señal así que ha sido toda una nueva enseñanza yo a la final soy del mundo de que hay que entrenar duro hay que entrenar duro hay que estar al límite pero no para este tipo de cosas porque puedes llegar desgastado y puedes tener una intoxicación muy leve en el campamento base que se acabó la expedición y es tanto dinero que dices no por ahí no puede fallar sí desde luego son oportunidades que no se saben la siguiente vez que pueda llegar oye hablabas del porcentaje de saturación de oxígeno explícanos qué es y por qué es importante cómo funciona claro que sí bueno la saturación es importantísima incluso para nosotros guías de montaña cuando queremos dar un veredicto a una persona que está empezando a producir un mal de altura saturarle a la persona estés en altura que estés estés en el refugio o estés en acción la saturación te indica cuánto porcentaje de sangre de oxígeno estás transportando en tu organismo es decir entre más baja esté la saturación menos oxígeno está teniendo tu cuerpo es decir estás produciendo un mal innecesario que es justamente incluso para el COVID muchas personas tenían la saturación como un indicador en caso de llevarlo a emergencia por la falta de oxígeno claro que estamos hablando de otros valores totalmente otros valores porque incluso debajo de 90 ya te internaban pero claro estamos hablando de una persona que no es deportista de que no tiene esa capacidad de recuperarse y es distinto un tema médico pero en nuestro mundo montañístico te puedo dar un ejemplo muy claro normalmente cuando uno está en casa cuando uno está recuperado cuando uno está al 100 si lo puedes decir de esa manera tú deberías estar saturando el 99% incluso hasta 98 99% y ni bien tú sales de tu casa y empiezas a subir a subir a subir el indicador de transporte de oxígeno debe ser un poco controlado es decir tú no puedes subirte a un avión y romper las puertas y de pronto estar aclimatado a 8000 metros te puedes morir entonces es un proceso y lo mismo es que estos aparatos como son los oxímetros te pueden dar un indicativo de cómo estás asimilando la falta de oxígeno en el cuerpo y un poco ir guiando yo cuando voy a guiar a las montañas siempre anoto a mis clientes cómo llegaron al siguiente campamento al llegar y luego de descansar una noche entonces tengo dos valores que me está diciendo que esta persona llegó fatigada pero durmió y el siguiente día estaba nuevo y mientras que hay personas que llegan tal vez bien y luego de la noche están muy mal y siempre tienes valores por ejemplo en caso de que una persona llegase a colapsar en la montaña y tú le saturas a esta persona y te dice ok está de 55 de saturación entonces es un momento de ya sacar un botequín de primeros auxilios de no soy un médico como para hablar a detalle sobre esto pero ya sacas herramientas como por ejemplo la tetametasona como para realmente ayudar a esta persona a que tenga una ayuda inmediata y pueda descender obviamente ya no vas a seguir ascendiendo y la saturación para mí es muy importante es un guión de cómo estás incluso hay días en casa que te duele la cabeza que dormiste mal y te saturas y vas a ver que estás más bajo de lo ordinario y eso siempre es un aparato que te cuesta 20 euros creo y sirve mucho la verdad oye entrando a fondo al Macalú cuéntanos no sé seguro vamos que ya tenéis pensado un poquito habéis mirado muy bien la montaña con la experiencia de tu comena de Carla de Ballinger a qué ruta le habéis echado el ojo y desde luego cómo es en el sentido de si es una ruta que permite y con qué material permite ir y cómo de rápido crees que permite ir bueno sabes que es muy difícil responderte esto con antelación sin embargo la idea es ir por la ruta normal porque mi objetivo en esta expedición es ganar experiencia a los 8000 metros es ver cómo mi cuerpo responde y ya quisiera que la segunda mitad de la expedición sea enfocada en el récord del Everest es decir tal vez hacer ya ciertos entrenamientos de velocidad me encantaría probar el equipo estoy llevando varios diferentes tipos de botas desde botas 8000 hasta botas 6000 hasta botas 4000 quiero ver exactamente qué es lo que voy a necesitar estoy incluso viendo estas nuevas medias eléctricas a ver si te sirven o no te sirven estoy probando pantalones de pluma todo esto es algo difícil de responder porque claro si bien por ejemplo en el Aconcagua tú les dices a tus clientes no pero tienen que ir con pantalón de pluma que tienen que ir con una bota doble que tienen que ir con dos pares de medias que tienen que ir con una casaca de pluma y claro después se sube el kart corriendo en zapatos de tenis es como que estás rompiendo absolutamente todo lo que has dicho y para mí es lo que va a suceder en los 8000 también si tú tienes un buen día y atacas un récord tienes que ir muy ligero ¿te la vas a jugar? sí te la vas a jugar por eso es que es importante conocer hasta qué punto te la puedes jugar y qué cosas no te puedes jugar porque en eso soy muy suizo en decir ok puede ser que vaya vaya rozando el frío pero las extremidades no me las voy a jugar y me las voy a llevar atrás un plan A un plan B y un plan C aunque tenga que cargar algo me voy a llevar mitones me voy a llevar tal vez unas medias eléctricas ese tipo de cosas creo que sí es importante ganar experiencia en el terreno eso sí es algo que no puedes desde casa entender cómo va a funcionar y por eso es que este 8000 es una escuela para mí para ver cómo me voy a sentir así que ando ahí con el cuadernito en primera fila en clase tratando de anotar todo lo que dice el profe pero bueno la ruta la ruta normal que creo que es el corredor de los franceses tiene también sus zonas técnicas en las que vais a tener que ir encordados me refiero que ese tipo de material obvio que que lo vais a tener que transportar así es y eso no es nada nuevo para nosotros nosotros venimos de la escuela de la guianza somos personas que en eso no escatimamos estamos llevando todos los todos los implementos de incluso pensando en que si la montaña nos da una oportunidad podríamos ir por otra ruta eso lo vamos a dejar abierto porque obviamente el objetivo es es subir primero sin oxígeno ver cómo nos va hasta 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 casi los 8500 metros de altura y si bien la montaña se presta en óptimas condiciones ¿por qué no intentar en velocidad o ya bien otra ruta? porque a la final nos sirven las dos cosas tanto en experiencia como en aclimatación en glóbulos rojos en saber hasta dónde es es posible yo creo que si bien se lee mucho sobre los 8000 la gran mayoría de cosas que se lee es como que muy negativo como el cuerpo se da a esa altura entonces uno le tiene mucho respeto es como a la final estar viendo todo el tiempo películas de terror y que alguien te diga que no es así entonces hay que vamos como quien dice como que muy 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 conservadores y humildes a ver cómo nos va y si es que el cuerpo responde muy bien vamos a ver hay mucha gente que me dice no pero imagínate si a ti te va mal ahí pues no cómo sube otra gente digo no es que no se trata de eso hay gente hay gente que asimila mejor la altura por menos que estén entrenados asimilan mejor la altura hay otras personas que sufren en altura y a la final cada cuerpo es distinto es muy importante ir muy bien hidratado es muy importante ir muy bien con el organismo sano recuperado y veamos qué puede pasar al final puede pasar de todo puede ser que sea durísimo puede ser que realmente nos dé un golpe de humildad como también puede ser que nos vaya sobradamente bien que podamos hacer varias cosas en una ventana corta veamos vale porque acá ¿qué te cuentan Topo y Valinder? ¿qué te cuentan respecto a los campos de altura y un poco al funcionamiento que tenéis que llevar? ¿por qué es posible realizar un ataque digamos en formato non-stop de alguna manera o vais a tener que parar sí o sí los campos de altura descansar en cuantos porque también comentabas que ibas con una musilla entrenando de 15 kilos no sé si tienes pensado llevar tanto tanto peso en acción bueno sin duda vamos a ir absolutamente autosuficientes no tenemos la ayuda de Sherpas no tenemos la ayuda de nadie desde el campo base para arriba eso es no solamente un tema de ideología sino también un tema de presupuesto y por ende estamos acostumbrados a cargar mucho llevo trabajando 13 temporadas en el Aconcao en donde cada guía se carga lo suyo y estás acostumbrado a llevar una maleta de 25 kilos en la espalda de lo que estamos absolutamente de acuerdo es que eso te desgasta te desgasta mucho incluso llegas con el cuerpo golpeado muchas veces no puedes ni descansar porque obviamente el cuerpo te duele la espalda te duele el cuello te duele el torso pero estoy muy consciente también estoy muy consciente de que ir así también te da mucha libertad al final no tienes que ver por nadie más no me acuerdo la última vez que me haya ido una expedición sin preocuparme de clientes es como que parte de mi ADN entonces a diferencia de muchísimos montañistas en donde siempre han visto por sí mismos todos los proyectos que han hecho esto va a ser como para mí casi un estreno y es algo que no te puedo decir cuánta felicidad tengo de no tener que preocuparme por nadie más fuera de nosotros entonces eso te puede dar mucho margen de libertad de descanso de 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 amar la montaña no es que no me guiar es algo que me encanta pero es muy distinto es muy distinto realmente tener un itinerario marcado en donde realmente tienes muy poco margen para entrenar o para hacer algo versus a tenerte cinco semanas seis semanas en Himalayas donde dicen bueno ahí está la montaña haga lo que quieran entonces eso sí es algo que que sí ahora con Adrian con Topo con Carla hemos hablado varias veces y sin duda la experiencia que ellos tienen es es notable venimos comprando estas máscaras de frío que incluso había visto en fotos de algunos himalayistas averiguado estas medias de eléctricas que dicen que te pueden servir mucho cosas que para nosotros es absolutamente nuevo algo que no nunca habíamos usado también estoy muy consciente de llegar a un campamento y y y ver qué es qué nos conviene más hacerlo a nuestro estilo que es subir más alto y bajar a dormir más bajo o bien llegar con las justas de un campamento y descansar ahí te puedes tener una pésima noche entonces también tiene que ver mucho como que cada uno su estrategia Carla tiene el objetivo de subir sin oxígeno Adrian tiene el objetivo de subir sin oxígeno sin embargo ellos también están conscientes de que tal vez nosotros seamos mucho más rápidos y por ende tal vez nosotros incluso abramos la ruta con los Sherpas nos hagamos amigos con los Sherpas y podamos incluso tener esa libertad de ya estar en el primer día de temporada arriba y así poder ayudar a Carla a Adrian a volver a subir o bien bajar descansar y tirar por un récord cualquiera de esas opciones les veo muy muy como que muy accesibles siempre y cuando nos recuperemos bien o sea que entiendo eso que vais en Ipo y tú un poquito por vuestro lado de una manera más libre y luego que bueno Adrian que va con Carla y que imagino que Topo que va también con una clienta así que tienen todo un apoyo de Sherpas ahí que bueno al final vais a estar todos en la misma ruta y en algún momento pues desde luego puede venir bien que haya gente por ahí ¿no? Totalmente lo has dicho mejor imposible o sea realmente saber que hay gente ahí incluso si por ejemplo nosotros habremos tirado unos 3-4 días antes a cumbre sabiendo que Carla y Adrian están en el campo 3 o 4 eso nos da también una una ventana perfecta como para regresar en velocidad y saber que ellos están ahí ¿no? que cualquier cualquier emergencia tienes gente en la montaña o viceversa que vamos a estar nosotros para ayudarles a ellos al final hay que ver al final no quiero hablar como que de planes que tal vez no sean factibles o sea realmente es una lotería de cómo te toma la montaña ha pasado mucho ¿no? en las expediciones anteriores de montañistas muy preparados que no pudieron hacer nada y por suerte esa escuela de tener paciencia de saber o ir a la montaña no es algo nuevo para nosotros a la final hemos ido dos veces al Denali sabemos que a veces te toca esperar una tormenta por varios días en la carpa y por ahí por eso justamente quería irme con un equipo que me sienta cómodo con gente que me haga reír que nos podamos divertir y pues yo creo que eso es la esencia desde luego pero oye pues al final puede ser factible hipotéticamente el hacer un ataque campo base encima campo base o sea no es total más podría ser podría llegar a ser factible si son las condiciones sí tal vez no el primero porque le tengo demasiado respeto a los 8000 tal vez el primero sea ayudar a armar las cuerdas fijas para los clientes ayudar a la expedición a subir con los Sherpas que allá van muy pesados y tal y luego sí luego me encantaría poder intentar el récord de Anatoli que fue el último en marcar un récord de campo base cumbre campo base en 21 horas y 45 minutos que lo había hecho ya hace hace 1994 estamos hablando hace mucho tiempo entonces veamos si la montaña se deja nos da nos da esa oportunidad y yo también si me siento cómodo o si es que digo después del primer ascenso de 8000 digo no sabes que mi cuerpo está muy desgastado prefiero regresar a casa necesito recuperarme siempre va a ser muy enfocado a lo que viene el siguiente año o sea realmente si es que necesito estar más tiempo ahí pues lo haré y eso es como un súper buen entrenamiento por eso estoy feliz de que sea una montaña alta porque seguro te va a enseñar mucho desde luego y tú has enseñado tus cartas por llamarla así desde el principio decir que esto al final el plato gordo viene el año que viene con el Everest no sé no sé qué decir la verdad que no sé dónde puedes poner la mirada tan lejos a nivel de objetivos pensando ya en pues la montaña más alta del mundo pues sí la verdad es que ese es el objetivo estoy en la busca de los Seven Summits en récord mundial cada uno de ellos llevamos cuatro en nuestro haber y pues los tres que faltan o que restan son montañas logísticamente muy complicadas el Karsten desde hace tres años que he querido ir ha estado cerrada la montaña por fin la van a abrir aparentemente este año ya estoy hablando para poder ir y el Vinson es una montaña muy costosa muy costosa por lo que también por esta misma razón no he tenido la oportunidad de ir la idea es ir ahora en noviembre al Karsten ir en enero al Vinson ir en febrero a la Concagua nuevamente hacer incluso tal vez una nueva ruta en la Concagua y luego ya enfocado de estar desde inicios de abril en el Everest aclimatando 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 y si bien uno dice sí pero ok el Everest en velocidad y tal y ok cómo vas a hacer con la gente cuánta gente que va a haber en la montaña cómo lo vas a hacer pues es algo que justamente quiero entender bien cómo funcionan las expediciones y justamente para este tipo de decisiones es importante tener gente que haya estado varias veces ahí como es Topo como es Adrian como es Carla que ya me han dicho qué días podrían ser como muy precisamente como que esos son los días que tienes que hacerlo y a base de eso tú planificas planificas tener la aclimatación a tope tener una rotación muy cercana a eso y estar esperando ese momento y ya trabajarlo desde ahora porque sabemos que los permisos desde el lado chino son muy complejos así que por ahí estamos desde ya empezando a mover cartas a ver qué se necesita cómo podemos hacerlo y la idea si bien es si no se logra en el 2023 tratar de hacerlo incluso en otoño del 2023 tratar de finalizar el proyecto de los Seven Summits en récord mundial hasta finales del 2023 es un poco el objetivo si es que la montaña nos lo permite y por qué apresurarlo no lo estoy apresurando más bien lo he postergado por la pandemia la idea era terminar este año pero siento que también los años pasan ya tengo 41 años no sé si en 5 años más quieras seguir corriendo a tope en las montañas y arriesgando tu cuello y tu vida sé que por más preciso que uno entrene siempre vas a estar siempre vas a estar expuesto en un día de récord siempre vas a estar expuesto a perderte a caerte en una grieta incluso a hacer un error no hace mucho en diciembre que corrí el récord de Cotopaxi una montaña que más familiarizado no podría estar tengo cerca de 400 ascensos en la montaña y en ese día me resbalé y no pude frenar me fui 30-40 metros del vacío me rasguñé todos los nudillos tenía sangre en los antebrazos y claro llegas a casa y dices ah lo logré bajé 9 minutos y claro y tu mujer te le ha hecho un cristo y dice a ver un ratito como que párale un poco por más de que sea una montaña que conozcas nunca deja de ser peligrosa puedes caerte en una grieta pudiste haberte golpeado la cabeza contra una piedra bueno hay un sinnúmero de cosas que pueden pasarte así que obviamente quiero apresurar esto quiero terminar el proyecto de los Seven Summits pronto y ya empezar un poco también a vender el proyecto porque ha sido estos últimos tres han sido realmente de cortar el césped para ganarte 10 euros así al final ha sido con las justas es un deporte que yo a veces me pregunto cómo hacen los montañistas para estar todos los años en los 8000 es algo que no te sé responder ahora es algo tan costoso que personalmente digo ok esto es una inversión pero no sé cómo podría ser un Carl haciendo los 14 8000 tal vez necesitarías prácticamente tener unos patrocinadores que no los conozco desde luego hay historias que valen la pena y yo creo que la tuya y muchas otras también me está viniendo a la cabeza por ejemplo Carlos Soria que vuelve al Daulajir un año más que tiene 83 años yo creo que hay historias que valen la pena y que esperemos que también las empresas lo sepan ir viendo bueno me quedaba una última cosita un detalle por preguntarte cuánto tiempo vas a estar ahí en el Macalu y un poco la vuelta es que recuerdo que hace 3 años me parece que nos encontramos en Cegama fue un año que te tomaste para una primavera que competiste en Europa no sé qué relación tienes ahora con el mundo del dorsal por llamar así por el mundo de las carreras y si este año te lo podríamos ver en alguna vamos sí por supuesto por supuesto el tema del trail es algo que va muy de la sangre es como yo entreno el año pasado quedé campeón nacional aquí en el Ecuador estoy clasificado para el mundial para representar al Ecuador en Tailandia el año pasado me he puesto muchas veces del dorsal lamentablemente solamente aquí en Ecuador porque claro era muy difícil viajar por todo el tema de la pandemia y claro el 2019 yo quedé en deuda porque yo llegué de la pared sur con congelaciones que nunca me dieron tregua todo el año tuve muchos problemas con los dolores de pantorrillas de pies en Segama no fue la excepción empecé a tener calambres muy temprano fue una carrera de sufrimiento que me encantaría volver a ir poder codearme adelante y recién para el final del 2019 empecé a encontrar mi forma que ya era tarde ya se habían acabado las carreras pero bueno así mismo es uno aprende cuando no te va bien eso es clarísimo y las carreras sin duda es algo que siempre ha venido en mi sangre siempre me ha gustado competir sin embargo este año 2022 siento que es una prioridad el tema de los proyectos también a nivel económico porque necesito ya darle forma al proyecto necesito ya finalizar mi proyecto es algo que he venido estancado tres años si bien he hecho muchos récords aquí a nivel nacional para mantenerme en forma la continuidad del proyecto de los Seven Summits ha visto muy afectada por la pandemia así que es una prioridad sin duda si es que las cosas fluyen me encantaría volver me encantaría volver y qué mejor que a España porque ahí están los mejores corredores del mundo me encanta ir a España tengo muchísimos amigos allá y me encanta pero veamos qué va a pasar primero ahora es el mundo de los ocho miles vamos a ver qué sucede y más allá seguro va me inscribiré a varias carreras enfocadas en lo mismo tipo sky running que me gustan mucho y el Macalu estamos saliendo el 9 de abril ya o sea estamos a la vuelta de la esquina esta semana tenemos una una presentación para contarle a nuestro público lo que vamos a hacer con audiovisuales y tal y de ahí ni bien llegamos a Katmandú nos vamos a quedar dos días en Katmandú y entramos en helicóptero al base ¿por qué con helicóptero al base? porque realmente es un tema de tiempo tanto siete días de ida como siete días de vuelta me dejarían catorce días fuera de casa y realmente yo llegaría muy afectado al campamento base sabiendo que no estoy en casa tengo dos niños chiquitos hay muchas cosas que uno debe hacer y pues quiero enfocarme realmente al objetivo que es llegar a la montaña y enseguida empezar a trabajar en la montaña entrenar fuerte en la montaña para estar lo menos alejado de mi familia posible y regresaríamos la última semana de mayo de regreso al Ecuador y ni bien empieza junio hay una carrera aquí en el Ecuador famosísima que va a la cumbre del Cotopaxi entonces esa es justamente el skyrunning del Cotopaxi que también me hace mucha ilusión ir allá porque vienen incluso extranjeros a correrla así que esa será la siguiente que me pondré un dorsal oye pues muy bien te deseo lo mejor en la vida pero por supuesto para estos semanas en el Magal especialmente que tengáis mucha suerte y te iremos siguiendo lo que podamos no sé si vais a ir contando alguna cosita en redes sociales no sé si os vais a querer desconectar y olvidar un poco del mundo digamos digital para centraros en la montaña o si vais a dar algunos detalles no Jorge lo mismo te deseo a ti muchas gracias de verdad por el cariño que es mutuo y por la oportunidad siempre de poder conversar con tu audiencia que la aprecio muchísimo sin duda les mantendré al tanto justamente una de las características de Alpenglow es que ellos tienen justamente mucha cobertura de wifi en los campamentos bases esa era una de mis condiciones no porque me considere un millennial sino porque tengo familia en casa y pues para mí poder hablar con mi familia es nutrirme de energía y para mí es eso importante así que seguro van a estar al tanto de lo que vendré haciendo y te puedo mantener al tanto por interno también de cuáles serán nuestros planes a seguir y pues si es que existiría este día de intentar un récord para estar ahí pendientes también perfecto un abrazo igualmente cuídate mucho Jorge qué gusto gracias chao 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 Gracias.